Vamos a ver si este se graba, me cago en su puta vida con audio, hola, 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 que voy con Joni, Joni Tinari, de los Tinari, Joni, Joni, oigo, venga, pues ya me tiro para el bravo, porque ese árbol la toma por culo. Mira mi 4. Mira como oscila el tanque, mira como tic-tac, tic-tac-geo. Y ahí culmino, eh. Y lo marco. Y aquí hay alguien, ah no. Sí, sigue ahí, o no. No. He detectado un avión enemigo justo al este de donde están. Y lo marco. Vámonos, vámonos, átomos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Al este de tu ubicación hay un francotirador enemigo. ¡Legativo! ¡Estoy viendo un francotirador enemigo al sur de tu posición! ¡Bien, bien, bien! Pero, macho, ¿qué pasa? ¿Que mi equipo no conquista una puta mierda o qué? 5 tickets hemos quitado 5 putos tickets que me he quitado ¡Ay, no sabía que estaba ahí escondido, tío! ¡Avisame! ¿Qué coño es este puto cagado, tío? Son valientes como nadie Solo quiero valientes en mi equipo Y valientes y gente que se esconda por ahí Hemos neutralizado el objetivo Bravo ¡Tenemos el control del objetivo Delta! Estoy viendo un francotirador enemigo al sur de tu ubicación ¡Muchas gracias! He matado un Starbucks ¡Hay un francotirador enemigo al oeste de tu ubicación! He matado un puto Starbucks No sé dónde coño hay gente aquí En este puto juego Si es que lo voy a tener que matar yo todo Me he quedado sin balas Le tiro piedras si hace falta, tío Le tiro piedras si hace falta, tío Joder, se han quedado ahí petrificados No me salta, no me salta No me salta, no me salta Le he peinado el pleguillo Me pego un pedazo No me salta No me salta No me salta Si se pone de acajado, socio Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie Parece que hay un blindaje pesado enemigo Parece que hay un blindaje pesado enemigo justo al sur de donde estás Vale choca Sí, que no me salta No me salta Ah, que manta soy, tío Será al aire Ah, va a coger el vehículo ese Que puta mierda De aquí, ¿dónde coña hay uno? Por aquí iba a pasar Anda Que debuti, ¿eh? Has triunfado, monstruo chote Has triunfado, Brendan Fraser Vamos a ver, ¿cómo vamos? 3-3 Va, bien Ya tengo la nuclear Va, toma por culo el cual ¿Esto qué es? O sea, toma por culo también Y eso ¡Pum! Eso intimida al contrincante Ah, que cabrón Había uno por arriba y otro por acá Me han hecho la de los lobos Se ha tomado el objetivo Charging Escuchad Joder, es que no ganamos, tío ¿Por qué coño no lo ganamos? Eh, me caí un... Mi vehículo necesita reparación Mi vehículo necesita reparación ¡Pum! 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 Negativo Parece que hay un soldado astray Que enemigo justo al norte de Sun De Stars ¡Pum! Parece que hay un tanque enemigo al sur de tu ubicación Vamos con el tentaí Amigo, que guarrete, eh, ahí escondido Tú quédate ahí ahora No ha podido ser No ha podido ser No ha podido ser No ha podido ser Parece que hay un helicóptero enemigo al sur de tu ubicación Se acaba de neutralizar el objetivo Bravo Tenemos el control del objetivo Bravo Ah, que cabrón Ah, desde abajo Me había marcado ya 268-328 No va mal Y ahora me expulsas por malatar con RPG Maricona Acabamos de hacernos con el objetivo Charlie Y esto, ¿por qué no se conquista solo, tío? Joder, que calorrillos Acabamos de hacernos con el objetivo de ir a la luz Acabamos de hacernos con el objetivo de ir a la luz Sí Acabamos de hacernos con el objetivo de ir a la luz Acabamos de hacernos con el objetivo de ir a la luz Al Blue Booms este le caen y no mueren Ah, ahí va, que putada Ah, ahí va, que putada ¿Quién me ha dado? Ya están ahí los periquitos La columna, la columna No me ha dejado matarle Mira la bala Sala de Manglano ¿Cómo coño bajo aquí? No puedo Al sur de tu ubicación hay un tanque enemigo Escuchad, el objetivo bravo está neutralizado No puedo Ya íbamos de hacernos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 perdiendo, tío. Mira al primero suyo y mira al mío, macho. Venga, anda. A mirar cangrejos al río. Bueno. No se ha jodido, macho. Se quedan ahí arruinados todos arriba. 150, macho. Putas mariconas. Se ha neutralizado el objetivo, Char. El objetivo, Char. Ya es nuestro. DG Tank被我们发现了. He detectado un francotirador enemigo justo al sur de donde estás. Soy el capitán. Tirurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Un lindaje pesado enemigo Se ha neutralizado el objetivo de perseguir al tanca que... Macho, macho Pero no debes estar aquí parado El puto culo Hemos perdido el inicio con el meninas ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Parece que hay un zancotirador enemigo al sur de defensas. Pues me quedan 24 balas. Muy buen. Y tres pepinos de estos. Ay, quien me ha matado. Ah, amigo. Ay, quien me ha matado. Qué asqueroso, tío. Cómo he estado ahí de la nada. Ay, qué bueno. Me he revivido. Estoy vivo. Impactado. Impactado. Backpdoor. ¿Van a perturban? No me he preso. No me he preso. No, no. No me he preso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que hay un helicóptero enemigo al este de tu ubicación. 9000 puntos te lo han matado, y lo han matado a cenecesos. ¡oooo! ¡Aquí se lo han bajado! ¡No! ¡Qué de ruido! ¡Más no! ¡Ya! ¡Debote! ¡Suscríbete! 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 el equipo no me puedo matar vale pues ahí está todo tío mira qué puntuaciones bueno pues nada hasta otra